En la granja de Zenón Ia, ia, oh Jajajaja Una cola tiene mi caballo Una cola para agitar Una tiene mi caballo Una para agitar Dos orejas Tiene mi caballo Dos orejas Para escuchar Una, dos Tiene mi caballo Una, dos Para escuchar Tres relinchos Hace mi caballo Tres relinchos Para saludar Uno dos tres Hace mi caballo Uno dos tres Para saludar Para galopar Cuatro patas Tiene mi caballo Cuatro patas Para galopar Una dos tres Tiene mi caballo Una dos tres Cuatro patas Para galopar Cinco manchas Tiene mi caballo Cinco manchas Cinco manchas Más no se contar Una dos tres Cuatro cinco Tiene mi caballo Uno dos tres Uno dos tres Cuatro cinco Más no se contar Ajá Brrr 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 Brrr